Hola, ¿cómo están? Hola amigos de Español Real, bienvenidos a mi nuevo video en vivo. El día de hoy les traigo un tema especial, no quería dejar pasar este momento para hablarles hoy primero de noviembre sobre el día de muertos. ¿Qué es el día de muertos? ¿Cómo se celebra este día? Así que en el video de hoy voy a hablarte un poco de cultura, el objetivo de este video es que te sirva como un ejercicio auditivo y también que puedas aprender un poco más de la cultura de los hispanohablantes. Te recuerdo que en mi canal de YouTube podrás encontrar videos sobre la cultura. He realizado un video sobre el día de reyes y también un video sobre la semana santa y este video es para hablarte de otra, otra celebración, de reyes, otra conmemoración muy típica en el mundo de habla hispana. Para los hispanohablantes nativos y para todos los hispanohablantes del mundo es muy importante el día de hoy. Es el día de muertos. Hoy primero de noviembre es el día de muertos así que voy a hablarte un poco, vamos a caminar juntos en el video de hoy para explicarte un poco qué es este día, cómo se celebra, cuál es el origen y cuáles son los elementos que se asocian al día de muertos. Bueno, si estás listo, estás lista, comencemos con el video de hoy. Bueno, el día de muertos es una celebración que es muy típica en México y en muchos países de habla hispana, en países de habla hispana de América y se celebra los días primero de noviembre como hoy y 2 de noviembre y el origen principalmente proviene de la época prehispánica cuando los indígenas habitaban, poblaban América, América Central y rendían culto a sus difuntos, a los muertos. Así que este es el origen de esta celebración, de esta conmemoración que se le rinde homenaje, se honra a las personas que ya fallecieron, a nuestros difuntos. Bueno, el día de muertos es considerado la tradición más representativa de la cultura mexicana sobre todo y hispanoamericana en general y como lo mencioné se lleva a cabo en dos días, hoy primero y el 2 y el primero de noviembre es dedicado al alma de los niños y el 2 de noviembre a la de los adultos. Así que esta es la definición del día de muertos. El día de muertos como lo mencioné también tiene sus raíces en las culturas prehispánicas. Como lo mencioné las culturas prehispánicas son aquellas que existían en América en el continente antes de la llegada de los españoles. Así que antes se le rendía culto, existían ritos, ceremonias, alrededor de esta festividad. Así que estos ritos, estas formas evolucionaron, evolucionaron y forman parte hoy en día de la cultura hispánica moderna, digamos. Y también quiero resaltarte, quiero hablarte un poco sobre la fiesta Halloween porque muchas personas confunden el Halloween, el día de muertos y el día de todos los santos. Así que en este vídeo también mi objetivo es un poco poder ayudarte a diferenciar estas, estos tres conceptos, digamos. La fiesta de Halloween es de origen inglés o anglosajón y se ha popularizado entre la población mexicana y de todo el habla y de todos los países de habla hispana. Así que en muchos países de habla hispana es por ello que se celebra la fiesta de Halloween el 31 de octubre y se celebra la fiesta de muertos o el día de muertos, perdón, el primero y el 2. Ahora, así que esa es la gran diferencia entre estos días. En español a la fiesta de Halloween se le llama noche de brujas o día de brujas. Sin embargo el término Halloween es un término, es un anglicismo que es muy aceptado y muy difundido en el mundo de habla hispana y no solamente en el mundo de habla hispana sino en diferentes idiomas. Así que si tú te refieres al Halloween así en inglés los hispanohablantes te van a entender sin problemas. Bueno, dicho todo esto, voy a continuar con la explicación. Entonces, está claro qué cosa es el día de muertos, cuál es el origen de esta celebración y cuáles son los días que se celebran. Y también te expliqué cuál es la diferencia entre la noche de brujas o el Halloween y el día de muertos. Ahora, el día de muertos, ¿cómo se celebra? Bueno, básicamente las familias, las familias del mundo de habla hispana se rinden homenaje a los difuntos, a sus muertos, quiere decir a sus familiares, a sus amigos más cercanos o a las personas con quienes tuvieron un vínculo en vida y les rinden homenaje, principalmente colocando ofrendas con elementos muy particulares. Así que las personas, por ejemplo, en América, muchos países de habla hispana, en muchos países, las personas van a los cementerios o a los campos santos para rendir homenaje a sus muertos, para visitarlos, van a visitar las tumbas, muchas personas limpian las tumbas, colocan flores, llevan diferentes elementos, pueden ser fotografías, velas, flores, diferentes adornos, juguetes, en caso de que el difunto sea un niño o una niña, incluso comida. Hay muchos países en donde es muy típico llevar comida y para rendir homenaje a los muertos, ¿no? Así que, digamos, esta es la manera como se celebra el día de muertos. También aquí tengo entre mis notas que es un... esta fiesta, digamos, tiene como sentido esta celebración rendirle culto a la muerte y estando en vida. Así que existe un gran respeto por la muerte y por los difuntos. Y también como parte del ciclo de la naturaleza, ¿no? Esta dualidad, ¿no? Entre la vida y la muerte, ¿no? Es por ello que esta es la razón de ser, este es el sentido de esta celebración. Ahora, también quiero explicarte que luego de la llegada de los españoles, bueno, el culto de la muerte, el culto, estos ritos prehispánicos o indígenas se fusionaron con la religión católica, ¿no? Te recuerdo que todos los países de habla hispana, por cultura, son países católicos, así que se fusionó con la religión católica, dando origen a la tradición del día de muertos. Así que el día de muertos es una fusión entre los ritos de las culturas prehispánicas y la religión católica. Así que básicamente es la razón de ser del día de muertos y cómo nació este día, este concepto. Ahora, las personas se dirigen, volvamos al tema de la celebración, las personas se dirigen a los panteones, a los cementerios, a las iglesias, ya que antiguamente los cementerios estaban detrás de las iglesias o muchas personas eran enterradas en las iglesias o al lado de las iglesias y entonces las personas hoy en día se dirigen allí y adornan las tumbas con flores. Y en los altares, porque algunas personas también son enterradas o algunas familias son enterradas en altares, así que en los altares, en las tumbas en general se colocan alimentos, incienso, licor incluso, el licor también forma parte de eso, flores, fotografías, música, instrumentos musicales, muchas personas suelen tocar música o cantar incluso, y objetos personales del difunto, puede ser alguna medalla, algo significativo, algo que represente al muerto. Así que básicamente es esta la celebración y los elementos en torno al día de muertos. Muchos de estos elementos varían entre país. En algunos países de habla hispana se suele llevar comida, otros países simplemente flores y objetos personales o fotografías, etcétera. Así que esto cambia entre país y país y es algo muy latinoamericano, digamos. Se celebra mucho, es muy muy tradicional en México, sobre todo en México, en la zona de... que se le conoce como Mesoamérica. Mesoamérica simplemente es la parte que comprende hoy los países de México, Guatemala, Honduras, incluso Belice, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador. Así que básicamente es muy tradicional en estos países, o en esta zona. Y también se celebra en muchos países de América del Sur, como Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Bolivia, ya que forma parte de la cultura hispánica moderna, por los motivos que te expliqué al inicio. Bueno, este es básicamente hispanohablante. Espero que te haya gustado el video de hoy. Es un video diferente. Quiero recordarte que voy a realizar más videos de este tipo. Muchas personas me han escrito pidiéndome realizar más videos sobre cultura, cultura hispánica o cultura del mundo de habla hispana. Así que este video, que está en directo, voy a compartirlo también en mi canal de YouTube. Así que si no lo has visto, no lo estás viendo en directo, no te preocupes, ya que vas a poder verlo en diferido, aquí, en Facebook y también en YouTube. Así que cuéntame un poco, cuéntame si conocías esta celebración, el Día de Muertos. Y quiero terminar este video un poco hablando de tres celebraciones, ya que muchas personas me han escrito sobre esto también, preguntándome, pidiéndome explicar si es lo mismo el Halloween, el Día de Muertos, el Día de los Santos, y básicamente eso. Bueno, como lo expliqué al inicio, la fiesta de Halloween es una celebración anglosajona, que se da el 31 de octubre. Mientras que el Día de Muertos, que es el tema del video de hoy, es una celebración hispánica, que se da en los días 1º y 2 de noviembre. Y la fecha de todos los santos, o el Día de todos los santos, es una solemnidad, es una celebración cristiana, en la cual se honra o se conmemora a todos los beatos, los santos, que han sido canonizados. Y no solamente a los santos, sino a todos los muertos, las personas en general. Así que esta es una celebración cristiana. Es por ello que esta celebración es importante también en el mundo de habla hispana, porque como lo acabo de mencionar, en el mundo de habla hispana, en todos los países de Latinoamérica y de España, bueno y España también, son países cristianos, esa es la religión. Así que también se celebra el Día de todos los santos. Las personas acuden a las iglesias, van a visitar a sus difuntos, a los muertos. Así que esta fecha también es importante y se da el primero de noviembre. Esta fecha es el primero de noviembre. Y quiero subrayar que al ser una celebración cristiana, el Día de todos los santos, no es una celebración exclusiva del mundo de habla hispana, sino de todos los países que son cristianos. Por ejemplo, Italia, Bélgica, Francia, Portugal. También ellos celebran el Día de todos los santos, ya que es una celebración cristiana. Así que esa es la diferencia entre estas tres fechas. Espero que te haya quedado claro. Y básicamente en el mundo de habla hispana y España y todos los países de América, se celebran las tres, incluido el Halloween, ya que se ha popularizado la noche de brujas, el Día de brujas y muchos jóvenes, muchas familias celebran estos días también. Este día también lo celebran. Bueno, hispanohablante, cuéntame debajo si en tu país, si en tu ciudad se celebran algunas de estas fechas, ya sea el Halloween o la noche de brujas, la fiesta, el Día de muertos o el Día de todos los santos. Tal vez en tu país, en tu ciudad existan conmemoraciones, celebraciones parecidas. Cuéntame también debajo. Estoy seguro que en tu país o en tu ciudad existen cosas que son similares o que se asemejan a estas celebraciones. Así que déjame saber debajo y también cuéntame si has estado en algún país de habla hispana, tal vez en España o en algún país de América, en el momento de esta celebración. Cuéntame qué te pareció y cómo lo viviste. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video especial del día de hoy por el Día de muertos y conmigo será hasta un próximo episodio en español real. Saludos, ñ. Se está listo, está listo.